Bueno, empezamos bien, tempranito, con ganas, y bueno, ya pasaron los primeros donantes, hicieron su donación de sangre para registrarse, sacamos la muestra y bueno, sacaron sus dudas también, algunos que por ahí no vieron toda la información y a veces genera nuevas sensaciones, digamos, también el saber, digamos, la forma de extracción. Y bien, ahí estamos, ya arrancamos con esto, así empezamos siempre, son los, capaz que no son muchos al principio, pero después se van sumando y van a medida que la sociedad, por lugar, hace su cambio, se educa y pregunta, y después se va logrando cada vez más. ¿Cómo han observado la gente? ¿Ha preguntado? ¿Ha buscado más información? Sí, sí, siempre, digamos, eso se, después de, digamos, que uno lanza siempre una campaña, en información, se siguen preguntando, digamos, no solamente de acá, de Villel Rosario, sino de muchos lugares vecinos, hay llamas al 0800, al Banco de Sangre, hay interés, digamos, hay mucha gente que, también porque, digamos, por ahí conocen, a través de redes sociales, otros medios, se van conociendo muchos casos, no es solamente, digamos, lo que les cuento yo a la gente. Y bueno, así se van apareciendo y se van encontrando estas cosas. ¿Algún requisito para recordar o algo que tiene que saber la gente que viene a hacer esta donación, bueno, esta primera inscripción? Bueno, principalmente tener entre 18 y 55 años para registrarse, tener buena salud, poder hacer una donación de sangre. Muchos vienen por primera vez a hacer la donación de sangre, porque nunca, tampoco nunca los convocaron, nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo antes. Y bueno, hay dudas acerca de si hicieron tatuaje, si toman cierta medicación. Todo eso, digamos, hay que consultarlo acá con el médico, digamos, con la persona que van a hacer la entrevista del donante. Bien. Y en este día, digamos, ¿cuál es el proceso? La persona llega, se inscribe, ¿cómo es un poquito los pasos a seguir? Y ya, digamos que ya teníamos un grupo de gente preparado, y ellos van a venir, ahora se van a hacer su ficha de donante de sangre, y hacen la entrevista, la entrevista médica, donde lo evalúan, lo que yo he contado también un poco en el programa, que uno se evalúa como donante en cuanto a conducta, medicación, signos vitales, y esas cosas, y cuando uno es apto para donar sangre, pasar y al otro, a la parte final, digamos, donde se hace la extracción, ahí se hace la fichita y el túbito. Bueno, hemos comenzado bien, hay buena influencia de gente que ha venido a participar de la donación de sangre, y bueno, creo que estamos trabajando bastante bien por ahora. Esperemos que siga continuando, y lo vamos a hacer normalmente como lo hacemos en las colegas anteriores, y esperamos a que tengamos una buena cantidad de donantes de sangre para esta colecta. ¿Cómo es el proceso de la extracción? ¿Es algo simple? ¿Cómo es? El proceso de extracción es un acto sencillo, donde se le explica al donante de sangre qué se le va a hacer, qué material se va a usar, es todo material nuevo, esterilizado, él ve todo lo que se va a hacer, y creo que eso hace que uno pierda el miedo, porque generalmente viene a veces con miedo de donar sangre, porque uno sabe qué es lo que le va a tocar, o cómo va a ser el procedimiento, pero los chicos están explicándole muy bien, y ellos ven todo lo que se usa, es todo material absolutamente nuevo. ¿Y ahora cuándo va a ser la próxima colecta? Sería la tercera colecta, la tenemos programada para el mes de noviembre.